Hola, vamos a hablar sobre Florent Neitzinger, que es una mujer trabajadora feminista y una gran influyente para la creación de la Cruz Roja Británica. Es considerada como la madre de la medicina moderna por sus cuidados a los demás. Además, también se la conoce como la dama de la lámpara, ya que paseaba por las noches alrededor de sus pacientes por si necesitaban algo. Alcanzó su fama mundial gracias a los cuidados que ofrecía en la guerra de Crimea. La hemos elegido como mujer trabajadora, ya que estuvo luchando hasta conseguir los modelos de enfermería. San José de Calasán con la mujer trabajadora, desde el grado medio de auxiliar de enfermería.